Bueno, en mi casa, en San Pedro Sucre, mi papá se llamaba Venancio Cárcamo Anaya, mi mamá Florentina Aurelia Arrieta Atencia. Tuvieron siete hijos varones y dos niñas. Yo fui la mayor de las niñas. Cuando mi hermana nació, yo tenía cinco añitos. Lo recuento porque es algo que a mí nunca se me ha quitado. Nunca se me borró de la mente, se me ha borrado hasta ahora. Entonces, teníamos el hermanito que me seguía a mí, tenía 18 meses. Eso fue como a las cinco de la mañana. ¿Cómo no? A las cinco de la mañana me dijeron que ya sea. Entonces, él se despertó, me dijeron, las tías que estaban ahí ayudando a mi mamá porque ya estaba en trabajo de parto, y daban una ponchera con agua caliente para el cuarto. Le digo, María, atiende al niño, atiende al niño, atiende a Huaco, que se llamaba Huaco, se llama Huaco. Y yo lo cogí y lo alcé y salí para el patio. En ese momento, una tía, la tía menor, la hermana de mi mamá, bajó una olla que estaban cocinando una yuca con ñame para el desayuno porque, como decía, decían que cuando una señora estaba pasturienta, llegan muchas vecinas a visitar, y entonces cocinaron una olla grande de yuca y mazorca y le echaron carne por encima y todas esas cosas. Entonces, cuando mi tía bajó la olla, la puso así al lado del fogón porque era en el piso, en el suelo. Y me dijo, María, sácale los palos para que no se sigan quemando. Yo fui a bajar a mi hermano que lo tenía aquí alzado, entonces pisé una, una, eso de la mazorca, que es del maíz, la pisé, me caí y mi hermano me lo llevé y cayó entre la olla esa, así de carita. Bueno, Dios mío, eso fue lo que a mí me impactó porque yo pegué un grito y mi hermano cayó y yo caí encima de las brasas de los palos que estaba sacando. Entonces, mi hermano quedó así, metido con el pechito en la olla y yo caí encima de las brasas. Bueno, ahí salieron un poco señoras y nos recogieron y nos llevaron por allá una señora que le dijo, échale agua de agua, porque en el patio había un palo de achote y esa hoja es una hoja grande que la ponen a hervir y esa hoja que sirve para las quemaduras, que nos lavaran con eso. Pusieron a hervir esa agua y nosotros gritando y mi hermanito todo allá en el piso porque la gente que lo cogía pues no sabía qué hacer con él porque estaba todo empollado, se le empolló todo el balazo enseguida. Y yo con esa cola toda quemada porque como caí sentada y entonces me acostaron en unas tablas y nos echaron agua de esas, de las hojas de achote. Y ahí pasó el tiempo y mi mamá tuvo problemas también porque era el momento del parto y mi mamá quedó enferma. Y mi hermanita, no le pudo hacer a mi hermana tampoco porque, pues por el susto que tuvo. Yo recuerdo entonces, ahí en ese pedazo y también se me borró lo que pasó con mi hermano, yo recuerdo que él no podía levantar los brazos porque quedaba así todo pegadito y las piernas caminaban mal, le caminaba todo chuequito cuando empezó a caminar. Y a mí me mantenían sentada encima de unas hojas de plátano porque eso era fresco, porque me mantenía toda la cola con unas llagas, entonces pues no podía sentarme bien. Y me echaban una pasta verde para que se me curaran las piernas y mi hermano también. Ya mi mamá se alentó y se fue, la llevaba, ya mi hermano, cada ocho días lo llevaba a Madangue porque como ahí no había un médico, así que para que lo curaran bien, entonces lo llevaba a que lo curaran a Madangue, allá es cuando lo alentaron. Llegó a San Pedro una señora que ella era médica botánica y tradicional. Tenía unos hijos estudiando en Corozal y ella, esa señora fue la que alentó a mi hermano porque le salían esos brazos, lo tenía, él tenía una tela aquí en el bracito izquierdo, una tela aquí pegada que no dejaba levantar el brazo porque claro, eso se le enllagó todo eso ahí. Y ella le hizo, dicen ahora terapias, le hizo ahí un tratamiento para que le levantara el bracito. Bueno, y yo recuerdo, mi hermana ella no tomó seno por eso, mi hermanita siempre fue muy enferma, le daba agua de panela y ella le echaba un pedazo de panela en un vaso para darle por la noche. Mi hermanita creció enferma y mi hermana ya murió hace tres, once años, doce años, con un cáncer en el seno izquierdo. Ella se casó y siguió toda la vida normal, pero ella fue muy enferma. Tal vez yo pienso que fue por el momento ese en que mi mamá tuvo ese susto en el momento del parto. Y es algo que a mí me ha marcado, yo lo recuerdo mucho, que a esa edad tuvimos ese susto. Y mi hermano aún tiene problemas porque mi hermano, él siempre le quedó, como estaba la cara que se, el oído izquierdo, él casi no oye por ese oído. Cuando consiguió trabajo en Ecopetrol, en los contratos, le ponían así el pito para oír la visión, ¿sí? Y en ese oído casi no oía, por eso son recuerdos de cuando nació mi hermanita, la de Cecilia, que ya falleció.